Me damos con un cross, me han hecho unas fotos, 2, 3, apertura, 5, 6 y 7 1, 2, vuelta, cambio, mano, 6 y 7, me pongo con ella Punta del chico por detrás, tras pie de la chica 1, 2, 3, ya la voy encarando a la contra, para girarla 5, 6, 7, las manos, vuelta alrededor de su cabeza Básico atrás, copa 1, 2, 3, avanzo, para que haya tensión Tiro de ella, giro con ella, espalda con espalda Manos juntas, 6 y 7, suelto Más izquierda por arriba, la derecha por abajo, suelto y giro Coco por aquí, 1, 2, 3, cross abierto 5, 6 y 7, en el 8 voy girando a la chica para llevarla hacia atrás Atrás, 2, 3, atrás, 6, 7 Y atrás, 2, 3, me alejo para que haya tensión y poder tirar de ella Chico derecho detrás, chica izquierda, vuelta 5, 6, 7, me voy a por ella Básico por detrás, la chica básico y mano por abajo 1, 2, 3, cross con vuelta 5, 6, 7 y relajadamente 1, 2, agacharse 1, 2, 3, 1, 3, ¡Suscríbete al canal!